La industria de la moda es la segunda más contaminante después del petróleo. Actualmente es conocida como la esclavitud del siglo XXI y cientos de familias que no tienen la capacidad económica para tener calefacción o electricidad deciden quemarla y consumir estos gases tóxicos, los cuales son cancerígenos. ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en la intro y en el título, vamos a estar hablando de fast fashion. Básicamente es de esta moda que pasa súper rápido, es la rotación tan rápida de prendas de vestir a bajo costo y vamos a estar hablando de todos los daños que esto causa al medio ambiente, a las personas y cómo las industrias se siguen enriqueciendo mientras otros son esclavos básicamente de este tema. Pero obviamente sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que la verdad el día de hoy están bastante tristes. Comencemos. Quiero que comencemos a hablar de Dhaka en Bangladesh. En Dhaka existen más de 5.000 fábricas, las cuales trabajan más de 30.000 personas fabricando, cociendo y tinturando distintas telas para crear ropa. Lo malo de estas fábricas es que primero existe una explotación laboral, ya que estas personas llegan a trabajar hasta más de 24 horas. En estas comunidades los niños crecen pensando que no tienen oportunidades de estudiar, de tener un futuro, sino que tienen que seguir los pasos de sus padres, hermanos, familiares y es también trabajar en estas industrias. ¿Qué pasa? En estas empresas se logra ver niños trabajando y los prefieren a ellos ya que sus dedos son un poco más delgados y son más delicados al momento de hacer distintas confecciones. En estas fábricas utilizan distintos químicos, los cuales afectan la piel, pulmones, dando un promedio de vida hasta los 50 años. Y pues tengan en cuenta que esto lo hacen desde niños. El río Buriganga es uno de los ríos más intoxicados del mundo a causa del fast fashion. Es muy triste ver estas imágenes, como se dan cuenta hay mucha, muchísima basura y ropa sobre todo en este río, pues el cual ya claramente ya no es un río, es un botadero y las personas tienen que vivir alrededor con esto. Muchos de estos productos que los niños y las mujeres confeccionan en la etiqueta dice hecho a mano y las grandes industrias se aprovechan de este título para cobrar un valor mucho más grande. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de esta etiqueta hay niños menores de 10 años trabajando más de 24 horas por un salario miserable. Estas personas ganan el salario más bajo del mundo que es 0,20 euros la hora, prácticamente 900 pesos colombianos, es decir 0,22 centavos. Mucha de la ropa que nosotros ya no usamos y decidimos botarla llega directamente a estos países como en Bulgaria, donde las personas de bajos recursos que no cuentan con calefacción o electricidad y no tienen dinero para comprar leña deciden coger estas prendas y quemarla, sea para calentarse o para cocinar. Cuando las personas deciden hacer esto, que claramente lo hacen por necesidad, primero se están haciendo un daño a ellos mismos, como ya les contaba, estos químicos son cancerígenos. Aparte de esto, no ayuda para nada al medio ambiente todos estos químicos que las personas queman cuando ponen esta ropa. Es más que obvio que las redes sociales influyen un montón en el consumo de ropa, por lo tanto también ayudan a generar más desperdicio. En los 2000 se llegaba a manejar 4 colecciones al año, pero en los últimos años se manejan hasta 52 colecciones al año, eso es muchísima ropa. Básicamente 120.000 prendas se logran fabricar al año. Lo que hacen estas grandes industrias es simplemente utilizar telas de baja calidad, haciendo que los textiles duren menos tiempo para que la persona tenga que volver a comprar. Hay un estudio que demuestra que el 40% de las prendas que son botadas no han sido usadas, y creo que todos hemos pasado por este escenario donde compramos ropa, nos puede gustar mucho, pero dura meses metida en el armario y nunca se usa, y al final decidimos botarla, y lo único que hicimos fue crear un gasto, un daño al medio ambiente. Resulta que actualmente hay como un movimiento que han creado empresas de ropa, como les H&M, Zara, donde te dicen que si tú llevas ropa usada, la depositas en unas cajas de ellos, te van a dar como un 15% de descuento en tu próxima compra. Ellos dicen que mucha de esta ropa que en realidad les dejan, la reutilizan en sus nuevas prendas, cosa que no pasa, ya que muchas de estas prendas es muy difícil volverlas a usar por los químicos que tienen. Entonces lo que ellos deciden es que envían toda esta ropa, la venden a estos países, y estos países crean como un tipo de retazos, los cuales venden para la calefacción, y la ropa que está como en mejor estado, la separan y la mandan a tiendas de segunda mano. Estas bolsas de retazo de ropa son vendidas en países como Polonia, con 67.281 toneladas, en Rumania, con un total de 18.248 toneladas, y en Bulgaria, con un total de 13.648 toneladas de ropa. Pero aquí lo importante es que debemos tener en cuenta algo, y es la frase reutilizar en vez de desechar. Es importante dejar el pensamiento de que si es usado, pierde su valor. Muchas veces hay productos en excelente estado, y aún así las personas deciden votarlo. Una de las problemáticas también grandes del mundo, se encuentra en el desierto Atacama, chileno. En este lugar existe una gran montaña de ropa usada, y gracias a que suben las temperaturas, ha llegado a crear hasta incendios en este desierto. Mucha de esta ropa es fabricada en China y en Bangladesh, y vendida en Europa y Estados Unidos. En Bangladesh fabrican ropa para marcas como lo son H&M, Zara, American Eagle, Gucci, Tommy, Boss, Adidas, y su fabricación tiene un costo por menos de 10 dólares. Pero cuando lo venden, en Europa o en Estados Unidos, llega a costar más de 400 dólares. Si hacemos un repaso de todo lo que les he contado este video, nos podemos dar cuenta que no es justo que niños tengan que trabajar fabricando ropa para personas de otros países. No es justo que el medio ambiente tenga que pagar por el simple hecho de que las personas cada día quieren tener más, sin darse cuenta de que el acumular no es bueno. Y encontramos obviamente publicidad en redes sociales, publicidad directa, publicidad en directa, que lo único que hace es primero incitarnos a querer comprar y gastar nuestro dinero, y segundo a mostrarnos que este es el medio de la felicidad. Esto es algo que todos hemos hecho, a todos nos gusta comprar ropa, todos soñamos con muchas marcas para poder comprar, pero la invitación de esto es primero que seamos un poco más conscientes a la hora de comprar, si en realidad lo necesitamos, que si en algún momento ya no llegamos a querer esta prenda por X o Y razón, en vez de botarla decidamos o regalarla, o por ejemplo hay una aplicación, en este caso aquí en Colombia, donde uno puede poner las prendas que ya no usa de segunda mano, que estén en perfecto estado, y revenderlas por precios bastante bajos. Esto le sirve a muchas personas que primero no tienen la facilidad de ir a comprarse ropa, y segundo le estamos dando una oportunidad a esa ropa que ya no estamos usando. Cuando te enfrentas a la tentación de comprar una prenda de lujo que cuesta más de 200 dólares, considera lo siguiente, en primer lugar estás pagando un precio exorbitante, en segundo lugar detrás de esa prenda hay miles de personas que apenas reciben una fracción de un sueldo mínimo por su confección, y en tercer lugar al comprarla estás respaldando el despilfarro de dinero en productos que no son tan exclusivos como parecen, y que probablemente se venden en mercados de Bangladesh por menos de 10 dólares. Aquí en YouTube ustedes pueden encontrar videos de personas que se van hasta Bangladesh, a comprar marcas que aquí son de lujo en Latinoamérica, en Estados Unidos, y allá las compran por menos de 10 dólares, mientras que acá les cobran más de 500 dólares. Pero pues nada, básicamente ese era el tema que les quería contar el día de hoy, se me hace un tema bastante importante, creemos un poco de conciencia de lo que está pasando en el mundo, cosas que no muchas veces se hablan, al momento de ya no querer usar algún tipo de prenda, saber qué hacer con ella, para que no llegue a estos países, contamine y sobre todo siga existiendo esta esclavitud para hombres, mujeres y niños en otros países. Pero pues nada, espero que les haya gustado un montón, déjenme aquí abajo de ustedes qué opinan, los quiero leer. Nos vemos el domingo con un nuevo video, les mando un beso enorme, chao.